Bueno, para esta receta vamos a necesitar dos bananas, claro el chocolate 365 de Ganolife y vamos a poner las dos bananas, un vaso de pancake mix, un poquito de leche y mientras que se está todo revolviendo le vamos a poner el chocolate van a salir riquísimos, ya que esté listo el mix vamos a echar un poquito de pan en la cacerola o en este caso estoy usando una parrilla vamos a empezar a hacer los pancakes, me gusta hacerlos un poquito, no tan grandes, no tan chicos pero ustedes los pueden hacer tan grandes o tan chicos como gusten este desayuno es perfecto para los niños porque además de que tienen chocolate de Ganolife que tiene Ganoderma, tiene fitonutrientes, antioxidantes, además llevan las bananas y las bananas son riquísimas en potasio entonces perfecto desayuno para ustedes y los niños ya que se empiecen a cocer ya sabemos que es tiempo de voltearlos hay que mantener el fuego un poquito bajo para que no se peguen los pancakes y sean más fácil de voltear y salgan riquísimos les aseguro que les van a encantar estos pancakes miren que color tan hermoso tienen la verdad que ya se les antojaron ya se les antojaron pero primero vean el video me dejan un comentario y después se van a la cocina y hacen los suyos ahora voy a empezar a hacer mi tercer pancake porque a mi me gustan tres siempre tengo que comer tres una vez más de grande a chico no sé por qué siempre me ha gustado así bueno ahora ya que están listos lo vamos a poner en el plato ya tengo dos voy a poner mi tercero delicioso ¿verdad que se ve rico? ok muchos de ustedes les gusta el syrup o el jam pero a mi en este caso me gustan los pancakes con miel natural claro ahora vamos a poner un poquito de miel encima de los pancakes wow que cosa más rica ¿no? claro vamos a comer nuestros pancakes con un lácteo de canelife o un mocha o un cappuccino vanilla hazelnut caramelo o el negro si es mucho dulce para ustedes ahora vamos a ver que tan rico primer bocadillo bocadillo mmm y claro saben riquísimos espero que les haya gustado el video y la receta espero que la hagan me dicen si les gustaron gracias por el video y que Dios me los bendiga muchísimo no ¡Gracias!